Saludamos de forma telemática a Camila Piedraíta, ella es auxiliar forense y tanotopracta. Con ella vamos a dialogar sobre lo que está pasando actualmente en la morgue de Guayaquil. ¿Cómo está Camila? Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias Yoconda, Javier, por el espacio. No solamente a ustedes, sino a toda la audiencia de Cato Media. Y bueno, lista para responder sus preguntas. A propósito de lo que publican los medios nacionales, que incluso ha trascendido ya los medios internacionales, sobre que desde inicios de este año, desde el 2024, se han registrado más de 1.300 homicidios en la región y esto ha repercutido a que colapse y está colapsando la morgue de Guayaquil. ¿Qué pasa realmente en esta? Bueno, realmente el tema comienza desde el alza de las muertes violentas, como bien lo manifiestas, y luego en adelante tenemos dos problemáticas esenciales. La primera, la falta de personal y luego también la falta del presupuesto para los implementos necesarios utilizados posteriormente para la morgue. Pues no, esos serían los dos problemas principales. Que como bien menciono, no, este problema salta recién en el 2024, es decir, este año, y que ahora es percibido mediante los olores, pero que viene desde el año 2021. Esto está repercutiendo, Camila, principalmente en una crisis sanitaria sin precedentes en el país, porque muchos ciudadanos que viven en los alrededores y quienes transitan en esta, pues ellos manifiestan de que hay un profundo hedor, en este caso en las inmediaciones, y que esto obviamente trae consecuencias en la parte de la salud de los ciudadanos. Pero ¿qué medidas se está tomando al respecto sobre esto, Camila? Bueno, el día de ayer pudimos ver algunas declaraciones de parte del alcalde de Guayaquil, donde él prestaba su ayuda al gobierno para poder tratar este tema. Sin embargo, el gobierno dijo que como gobierno central iba a ser el competente y que él iba a tomar las medidas necesarias. Pero aquí hay un tema importante, Yuconda, es que la ciudadanía debe saber que están expuestos ante estos gases tóxicos, no solamente, tengo entendido, en una ciudad de la que se denomina los irasoles, sino también para la gente de una unidad técnica municipal que trabaja en la parte detrás de la morgue. Entonces, sí, sí es un problema bastante grande, hay un riesgo biológico. Estar expuesto a estos gases tóxicos hace que eventualmente surjan enfermedades respiratorias. ¿Cuál es la capacidad de cada uno de los contenedores donde están apilados los cadáveres, Camila? Estos contenedores pueden albergar hasta 100 cuerpos. Sin embargo, como también lo he mencionado, si hay contenedores que no están en un correcto funcionamiento, su correcto funcionamiento debería ser de 2 a 8 grados centígrados. Lamentablemente, por la cantidad de cadáveres que hay, la temperatura no va a llegar correctamente a cada cuerpo. Por supuesto. Y por lo tanto, está su capacidad máxima, va a comenzar un proceso de putrefacción. Vemos también el comunicado del Servicio Nacional de Ciencias Forenses que indicaba que se habían averiado. Entonces, imagínense tener en un contenedor de capacidad 100 estar introduciendo más cadáveres, porque si no van a comenzar, que ya comenzaron de hecho su proceso de putrefacción y por eso los olores, y posteriormente no va a tener un proceso de enfriamiento correcto. Influye mucho entonces también el clima de Guayaquil, las altas temperaturas. Claro, por supuesto. Imagínense tener estos dos contenedores averiados. Los cadáveres están al interperie. Y no solamente el clima, sino también comienza su descomposición natural. El cuerpo se comienza a descomponer desde que la persona fallece. Por supuesto. Ahora, usted mencionó que el alcalde de Guayaquil se ha pronunciado con una ayuda, pero ¿cuál es la ayuda que va a venir desde la alcaldía y también la ayuda desde el gobierno nacional? Bueno, él no pudo especificar cuál iba a ser la ayuda porque enseguida el gobierno central dijo que no era competencia de la alcaldía. De hecho, en su momento se dijo que quien era el competente era el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente dijo no, es el Cabildo. El Cabildo dijo no, es el Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública terminó diciendo no, es el ARSA. Entonces, al día de hoy no se sabe a ciencia cierta a quién le compete. Sabemos que es al gobierno central, pero nadie toma cartas en el asunto. Las autoridades todavía no han tomado cartas en el asunto. Y de hecho, lo que medio pudimos ver el día de ayer mediante una toma, al parecer, de un dron, se pudo evidenciar que ya están introduciendo los cadáveres, están sacándolos de los contenedores, los están poniendo en los ataúdes y se está de forma como de forrar el ataúd para que así no pueda desprender tantos líquidos. Ahora, por otro lado, Camila, si me gustaría conocer, usted menciona de que cada contenedor tiene una capacidad de 200 cadáveres. ¿Cuántos en total hay aproximadamente, solamente uno para tener una idea de cuántos están albergados ahí? Los contenedores vengan hasta 100 cadáveres, pero tengo entendido que los que se dañaron están entrando los cuerpos a ese único contenedor que está funcionando. Entonces, podemos darnos una idea que en esos contenedores puede haber más de 200 cadáveres. Muchos ciudadanos reclaman cuerpos de sus familiares, pero ¿cómo identificar cadáveres? Si algunos ya están en descomposición, y muy probablemente, yo no conozco el tema, pero seguramente afectan al simple hecho de que uno esté en descomposición con uno que recién entra, por decirle un par de semanas, ¿afecta mucho a poder identificar un cadáver? ¿Por ejemplo, en caso de que vaya un ciudadano a reclamar a algún familiar suyo? Sí, así es. El proceso se retrasa bastante. Hay que utilizar técnicas de necroidentificación, hay que comenzar y agotar todas las instancias para poder saber a quién corresponde ese cuerpo, porque ese cuerpo tiene un nombre y tiene un familiar detrás. Sin embargo, la tarea se hace aún más complicada, como lo mencioné también al principio, por la falta de personal, y a eso se le suma este proceso de descomposición, este proceso de putrefacción, que lamentablemente tienen ya algunos cadáveres, y que sus familiares están a la espera de que se les entreguen. Muchos cadáveres siguen ahí porque no han sido reclamados por ningún familiar, pero ¿qué tiempo tiene que transcurrir para que un cadáver pase ya a un contenedor? Bueno, el cadáver ya tiene que pasar a un contenedor de manera inmediata para que así tenga un proceso de enfriamiento correcto, se encuentre en los frigoríficos y no comience, se tarda el proceso de putrefacción, y un cadáver puede primero, como mencioné, tener que agotar todas las instancias con respecto a su identificación, y posteriormente, ya después que pasa un mes y que nadie lo reclama, y que nadie sabe cuál es su identificación, no se le pudo establecer un nombre, ya posteriormente pasa después de ese mes primero a una facultad de medicina. Va en un orden de acuerdo al reglamento de manejo de ley de cadáveres, pues no, y servicios funerarios. Después de esto, ya la facultad de medicina puede decidir si es que va a aceptar o no va a aceptar este cuerpo. Si la facultad de medicina dice, no lo queremos, sigue el orden, de acuerdo a este reglamento de manejo de cadáveres y servicios funerarios, sigue el orden y ahora sí va a una fosa común. Pero primero se deben agotar todas las instancias científicas para poder establecer a quién pertenecía ese cuerpo, y eso va muy ligado con el derecho de las víctimas y la dignidad humana. Hay muchos ciudadanos que afirman que tienen prácticamente semanas y meses enfrentándose a constantes demores y respuestas, incluso hasta evasivas, por parte de las autoridades porque no pueden reclamar sus cadáveres. ¿Qué está pasando con este trámite, Camila? Bueno, realmente los cadáveres, tengo entendido, en morgue cuando cumplen toda su documentación son entregados el mismo día. El problema surge cuando la documentación no está completa en su totalidad y posteriormente se hace la tarea aún más complicada para el laboratorio de criminalística. Y como menciono, también la falta de personal incluye muchísimo. El alza de las muertes violentas en el 2023 llegó a 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hablando también netamente de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Morondón, una de las más violentas. Sí me gustaría para final de la entrevista, Camila, importante conocer de que como usted lo menciona, el aumento de violencia en Guayaquil y sus alrededores como Durán, Pozor, Jauplay, Astenguel, San Morondón y Daule, han sobrecargado las instalaciones forenses actualmente en nuestra ciudad. ¿Solamente de estos cantones llegan los cadáveres o los que usted mencionó como zona 8? Llegan todos los de la zona 8, todo lo que comprende Guayaquil, Durán y San Morondón. Entonces, se pueden dar una idea que realmente ya el personal no se abastece. Y sobre eso también las condiciones, la violencia que se ejercen los cadáveres. Hemos tenido masacres, hemos tenido este tema también en las cárceles y lamentablemente los cadáveres llegan en un muy mal estado. Entonces, la labor se complica aún más. Espero de todo corazón que las autoridades puedan unirse y darle solución a este tema porque, como he mencionado, perder a un ser querido es un hecho desgarrador, pero es aún más desgarrador cuando es una muerte violenta y sobre todo como se está suscitando el día de hoy, es muy penoso que las personas no puedan darle una correcta apelación a su ser querido. Si usted menciona que hay un tiempo determinado para hacer un reclamo del cadáver hasta por la identificación del mismo y también mencionamos que no hay una cantidad extensa de facultades de medicina aquí en la ciudad y principalmente para que tengan cadáveres para las prácticas de los estudiantes de medicina, ¿qué pasa con esos cadáveres que no son reclamados? Bueno, luego ya después de hacer la pregunta correspondiente a las facultades de medicina, ahora sí pasan a las fosas comunes. En teoría, ese sería el orden que se maneja por ley. ¿Y no sería lo idóneo que procedan de esta forma para que no siga complicándose más este problema sanitario? Lo que pasa es que primero tienen que agotar todas las instancias de necroidentificación, tienen que tratar de buscar a los familiares y esto va muy ligado, como mencioné, a los derechos de las víctimas y la dignidad humana. Entonces, esa persona necesita agotar todas las instancias y después de eso, de que se agoten las instancias de necroidentificación, ahí sí podemos seguir al otro paso, que sería la facultad de medicina. Gracias. 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 Gracias.